Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí, seguimos en nuestro café, me había fijado en el suelo este, me había fijado en todas las cosas pero así y con detalle del suelo, no me había fijado, que este es feo, no sé por qué este suelo no cambia, este suelo mola más, que como vemos, 40%, oye, llevo 40% de moral, la vamos a dejar aquí, va, vamos a llenarle la nevera, que no sé si tiene la nevera, vamos a llenarle la nevera, un poquito de la nevera, nos sobra la pasta, estamos forradísimos, nos vamos a ir a currar un poquito, a ver si consigo ponerlo del VR, porque es que no tengo ni idea de qué necesito, de verdad, me he gastado dinero en ordenadores, me he gastado en otra torre de ordenador, que yo pensaba que, digo, el dibujo es más gordito que, el dibujo es más gordito que la otra, digo, pues entonces será que necesita la torre más gordita, porque no hay una torre de ordenador VR, este juego me está volviendo loco, voy a ir a comer, a ver, vale, vale, bueno, tenemos la mitad, al menos empezamos mejor que el otro día con la energía, que el otro día no íbamos muy bien, a ver, he quitado la luz, no sé por qué he quitado la luz siempre, y ahora tengo que poner todo a través del automático y todo esto, vale, antes de abrir, lo que voy a hacer es, una cosa que se me ocurrió el otro día, que no sé si lo comenté al final o no, que era, que voy a, voy a mirar, a ver, esto lo ponemos en automático para cuando abramos, madre mía, la de ordenadores y esto que tenemos, eh, tengo cuatro VR, pero no está completa, claro, no está completa, cómo va a estar completa, si es que no me dejas, no me dejas poner la configuración completa, me falta algo y no sé qué es, y el ventilador ese, no sé qué pinta y la verdad ya, vale, tenemos aire acondicionado, ¿los aire acondicionado esto funciona o qué? Está encendido, ¿no? Como lo veo, está cerrado, no sé si esto tiene que ir, ¡no! ¿Qué haces? Ahí, 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 vale, pues no se mueve eso, vale, yo lo que quería era, pilla una consola de estas, y el dibujo es de una consola, entonces, ¿me puede explicar alguien, por favor? ¿Este dibujo de qué es? ¿Qué no sé qué es eso? ¿Por qué no me aceptas un ordenador? No lo entiendo, eh. Tengo los dos mandos, tengo las gafas, y ahí es un ordenador, se parece un montón, a ver, se parece un montón el dibujo, dos rayitas, un puntito, me vengo aquí, que aquí falta esto, dos rayitas, un puntito, y esto abajo, o sea, que sí, que son ordenadores lo que necesito aquí. Igual hay que ponerlo en algún sitio en especial. Ahí se lo... A ver, lo mismo hay que ponerlo en el suelo. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? ¿Me lo estás diciendo en serio? ¿Que hay que ponerlo ahí abajo? ¿O no? Bueno, ha desaparecido la pantalla esta. ¿Este los malos, no? ¿Oye? ¿Que funciona? ¿Ostia? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a quitar los ordenadores aquí. Vale, mira, tenemos VR, no me lo creo. Vale, o sea, pero ¿y por qué tiene que ir abajo y no...? O sea, no entiendo por qué va debajo de la mesa. Pero bueno, si le mola así, yo no voy a decir... Vale, pues tenemos 4 VR ya activas, ¿no? Bueno, este no... No tengo yo una verde más. Eh, no. Bueno, pues dejamos el... Dejamos este. No sé si los cambiaré ya estos por... Los cambiamos por estos tochos. ¿Qué lo voy a poner ahí? Esto va... No, tiene que ir al revés, ¿no? Pues eso es de ahí la gráfica. Entonces esto va así. ¿Vale? Pues va así. Ahí. Ahí necesito meterle el ratón y esa cosa. A ver, esto ahí. Esto lo movemos allí. Esto lo ponemos ahí. O sea, el ordenador aquí funciona. Si lo pongo ahí abajo, o sea, ahí abajo es como que el ordenador funciona. Curioso, ¿eh? No hace falta que esté en la mesa. Vale, pues esto va... No, así no. Sí, 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 sí. La vuelta es que les doy, ¿eh? Vale, pues tenemos cuatro o ocho ordenadores. Bueno, no, ocho, no. Siete ordenadores. Cuatro consolas. Por cierto, está todo... ¿Por qué se cae? No lo entiendo. Siempre se cae en la misma pantalla, ¿eh? No entiendo por qué. Bueno, pues eso. Y ahora tenemos cuatro VRs. Que voy a abrir la tienda ya. Más pasta, más pasta, más pasta. Y la pop que rumba... Espérate, voy a venir aquí a ver. No me lo creo. Está limpio. Está limpio el lavabo. Tengo miedo de asomarme y todo, ¿eh? No me lo creo. Tenemos el lavabo limpio. Vale, prepárate, rumba. Que va a venir una gente ahora que no veas. Vale, pues ahora están estos... ¿Cuánto cuesta esto? Siete con dos. Cada uno. Por hora, ¿no? Me imagino. Vale, consolas tengo estas dos. Ah, y estas dos. No entiendo por qué no están juntas. Pero bueno. Vale, lo que voy a hacer mientras viene la gente y tal es pedirme... Bueno, mirad. Esto no tengo nada que pagar aquí. Vale, bien. Tenemos 52.000 dólares. O sea, es una locura. Me voy a pedir. Vale, esto lo tenemos todo. ¿Qué más podemos pedir? Aquí vamos a pedir... Ah, el tegrado. Tegrados. Cuatro tegrados. De los mejores. Que haya estos. O sea, de mil... Vale, de estos. Dos, tres, cuatro. Y cuatro ratones. De los mejores. También de estos. De 800. Madre mía. Dos, tres... Vale. ¿Qué más? No pares de pitar esto. ¿Qué más? ¿Qué más? Hostia, podía pedir las mesas buenas estas. Que me gustaban a mí. En vez de las... Estas que se elevan. Porque estas son las mejores que hemos pillado del VR, ¿no? Vale. Yo quería... De las gamers... Había una... Estas, estas. Estas me encantan. Vale. De estas voy a pedir... Debería pedir ocho. Vale. Ahora sí que se va a llenar el callejo. Y... Ya que estoy... Bueno, hemos puesto lámpara ya. O sea, las sillas. Las sillas... Podríamos pedir las buenas. Lo que pasa es que igual ya es venirme un poco arriba, ¿no? Pedir esto... Ya sería... Bueno, sigo teniendo una pasta... Bueno, no he pagado nada en verdad todavía. ¿Cuántas ya tengo? No sé cuántas necesito en verdad. Porque claro, no sería pillarme estas. Sería pillar la mitad de estas y la mitad de estas. Para los colores y eso. ¿Qué hora es? Creo que es tarde, ¿eh? Ya... Son las siete que ya es de noche. Oye, ¿esto no se enciende? Que veo que no se enciende. No sé por qué. Pues vamos súper bien, ¿eh? Esto está ya cada vez mejor. Esto. Fuera. Pues tenemos lámparas buenas de estas, pues vamos de lámpara de mierda aquí. No, no, hombre. Ahí. Me encanta la mochila esta, ¿eh? Parece la de Doraemon. Cabe de todo. No más lámparas por ahí. No veo más lámparas, ¿no? Supongo que no tiene que haber más. Muy bien. Muchas gracias por pagarme. Apaga. El cerdito, ¿eh? Ahí, al cerdito. El que apaga con tarjeta siempre le... Ah, tú me pagas. Vale. Voy a ver a ver qué hacen los del VR. Voy a cotillar. Si me dejan subir. A ver si hay alguien. Ah, mira. ¡Hostia, cómo mola! ¿Y alguien? Mira, este acaba de empezar. Oye, mola un montón, ¿eh? Ya me están tirando la basura al suelo. A ver, cuidao, Teletubi. Te voy. Se me acumula la gente aquí que quiere pagar. Ya se ha ido sin pagar. Bueno, si se va uno tampoco pasa nada. A ver, bueno, pues hemos descubierto cómo se pone el VR. Hay que ponerlo debajo de la mesa porque si no, no funciona. Ya podrían explicarlo de alguna forma. Y yo no tengo luz. ¿Por qué no tengo luz? Me vería esto iluminado, ¿no? Esto no se enciende, ¿no? Vale, yo iba a esto. Voy a pedir... Espérate, espera. No, no pido esto porque... ¿Cuántas sillas tengo? Aquí tenemos cuatro. Arriba hay otras cuatro. A ver. Doce son aquí. Cuatro. Ahí son. Quita, quita, quita. Con esta son ocho. Vale, pues son doce. Doce sillas. Entonces tenemos que pedir seis de cada. No se escapa nadie. Vale, seis de cada. Concepción. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí estás. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Madre mía. ¿Qué más? Aprovecho y pillo algo más. Ah, los monitores. Los monitores. No sé si los teníamos todos buenos ya o no. Abajo aquí sí, ¿no? Todos estos son de los gaming top. Y aquí arriba, imagino que no, que son de los malos. LC, LC, sí. Vale, pues... Vamos a pedir cuatro monitores. Joder, se va a separar todo el mundo, ¿eh? Se ha ido sin pagar. ¿No? Se ha ido a un pavo sin pagar. He visto el rafagazo aquí, ¿eh? De balas. Yo diría que se había ido a un desin pagar. No sé por qué me ha dado esa sensación. Cuidado. Quítame. Vale, pues hemos dicho que... No me dejáis sentarme tranquilo un momento, ¿eh? ¿Qué iba a pedir yo ahora? Ah, monitores. Monitores top. Dos, tres, cuatro. Me va a llenar... Me va a llenar el... Y ahora ya me parece que ya no tengo nada más que pedir. Pues esto está todo lo bueno, ¿no? Hemos pedido todo lo mejor. Los mandos también lo mismo. A ver por cuánto me sale la cosa. Porque tengo 63.000, pero... Hostia, 40.000. Vaya inversión que acabamos de hacer. Por cierto, aquí no queda nadie ya, ¿no? Podría irme a casa a dormir. Esto está vacío. Bueno, y luego las pantallas estas me parece que tengo que poner también de las buenas. Voy a aprovechar. Vamos a cerrar. Me voy a ir a dormir porque la energía tampoco es que vaya ahora mismo sobrado y... Antes de que empiece la gente como loca a venir. Míralo, ahí viene. Déjamelo ahí en el callejón. Ya volveré. Y tengo que mirar lo de la cafetería cerrada. De comprar el local de al lado o algo así. Eso no lo he visto nunca. No sé qué tengo que hacer. No sé si será empezar de cero. O es solo poner la cafetería ahí como te han puesto el puesto de perritos. Que no vale para nada, en verdad. ¿Qué? ¿Cómo vas? 40%. No, no, no mejoras, ¿eh? No. No, pero ahora tiene comida, todo, tiene de todo y... Vale. Energías renovadas. Le llenamos la tevera. Y vamos a... Vamos a colocar cosas ahora. Venga. No sé a cuál le he dado. Espero darle al uno. No te pares. Bien, bien. Tenemos que colocar un montón de cosas. Lo que voy a hacer es... Voy a venderle al tío este las cosas que tengo. Tengo las dos lámparas estas feas que había. Me las quito de encima. Y tengo más espacio. ¿Ves? Ahí. Si te hace un buen techo. ¿En serio? Bueno. ¿Esto qué es? Low. Madre mía. Vaya... Vaya cosa que me vendes. ¿Esto qué es? Ahora el inicio de la próxima carrera. ¿Esto qué es? Carreras de caballo. Las apuestas se cerrarán una vez que... ¿Esto cómo se hace? Presiona para agregar una apuesta de 100 dólares. Apuesta total. Ah, puede apostar. ¿No puedo apostar por este? ¿Sólo puedo apostar? Ahí hay 5. ¿Y por qué no puedo apostar por este? ¿Puedo apostar por los demás? Pero no por el... No lo entiendo. A ver. Vale, hemos apostado por ese. Y por ese no puedo. Ah, sí. Ah, pero no sé. Bueno, pues nada. Hemos apostado 100 por cada uno. No sé cómo va esto. La verdad. Me voy a comer. Yo me voy a mi... Tienda. No quiero... El... 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 Este... El callejón como tiene que estar. Madre mía. ¡Hostia! Parece esto un vertedero. A ver, vamos a empezar a colocar cosas más. Voy a tardar un rato, ¿eh? Colocar todo. ¡La locura! Bueno, voy a tener que dar un viaje y todo al tío de al lado. Ah, pero vamos... El... Bueno, espérate, claro. Estoy yo pensando, digo, ¿me cargo la mochila? ¿Para qué voy a dar 20 viajes? Espérate, espérate. He pensado, he pensado por una vez. He pensado, digo... Esto, ¿sabes? Lo ponemos aquí. Esta. Ahí. Hostia. Esta. Bueno, estoy poniendo cosas que... ¡Uf! Tengo que cambiarlo todo de golpe. ¿Sabes qué tengo que cambiarlo todo? Las sillas. Las mesas. O sea, que es tontería poner ahora el teclado y eso arriba. Y las más pantallas. Y no cambio las... Todo. ¿Qué pasa? ¿Tú qué quieres? Hola, amigo. Estoy trabajando en un dispositivo de gama alta. Sería genial cuando esté terminado. ¿Podría entregarme esa memoria USB al gerente de la empresa TASLA? Llevo un smoking blanco. Sí, yo se lo llevo. Al TASLA, ¿eh? O sea, al... Al TASLA. No TESLA. No, no. TASLA. Vale. Voy a empezar por aquí arriba. Mira, esto me va a servir de almacén, ¿eh? Voy a almacenar ahí las cosas. Porque en la mochila no voy a almacenar espacio. Esta mesa. Me la llevo y la cambio por esta. Ahora. ¿Cómo se pone...? ¡Hostia, la mesa! ¡Hostia, la mesa! ¡Qué alta tecnología, eh! A ver. La ponemos bien puesta. Mira luego con sus USBs ahí, sus cosas. O sea, guapas ahí. No, vale, tío. Vale, que me ha contado. Vale, yo tengo aquí de todo, ¿no? Tengo el teclado bueno. Bueno, espérate. Lo ponemos un poquito más ahí. Y... Teclado bueno. Esa es la mochila más grande que hay en el juego. Vale, y ahora le metemos la silla... Naranja. Vamos a empezar por las naranjas. ¡Ojo! Ya tenemos un súper ordenador de gama alta y con la mesa más guapa todavía que antes. O sea, esta mesa está bien. La mesa está bien. No está mal. Las mejores, las peores, pero... Esa mesa está muy bien. Pero claro, la comparas con la mesa esta... Está todo guapa y no, ya no... A ver, estas cosas son las que voy a vender. Entonces las voy a poner ahí. Que no me ocupen espacio. Igual debería abrir la tienda y... Seguir ganando pasta, ¿no? Pero es que voy a tener a 20.000 personas por aquí en medio y no me interesa, la verdad. ¿Cuántas mesas tengo? Vale, tengo una más. Bien, bien, bien. Ponemos la mesa esta. Pegamos el cambiazo. Que moran mucho esas mesas, ¿eh? Vale, lo que no tengo ahora es el teclado, ¿no? No tengo teclados. Esto es de las viejas. Vamos ahí. Y es más pequeña y toda esta mesa. O sea, me ocupa menos espacio. Necesito... Voy a por cosas. Voy a tardar un día entero en colgar todo lo que tengo ahí. Eh, no, esto no. Necesito... Eh, joder. Vale. No, quita. Bueno, pues nada. Me llevo la silla. Va. Yo quería el ratón, el teclado y esas cosas. Ponte tú a buscar el teclado. No me pise las cosas, hombre. Mira, el monitor me interesa. Me lo llevo. Bueno, que tengo uno ya. ¿Esto qué es? No. No. Mus... No. Joder. Aquí. A ver, pilla tú esto. No puedo ponerle aquí. Me la tengo que llevar a la fuerza. Voy a pillar el... Ahí. Vale. Bueno. Paso. Y eso que estoy usando la mochila. Que si no... Por ahí. Monitor de los guapos. Falta el ratón. Adiós. Si yo había visto un ratón y lo había pillado. Vale. Y silla gaming azul. Bien. Dos ordenadores puestos. Llevamos la silla esta. Aquí al rincón este de... Al rincón. Vamos esto por aquí. Esto me lo llevo para aquí. Voy a tener que dar una de viajes al vendedor ese de segunda mano luego. Cuando cambie todo. Porque es que... Son muchas cosas las que tengo que vender. Sobre todo mesas. Lo malo que las mesas es que no las puedo poner en ningún sitio. No ponen mucho espacio. Tengo que bajar a por mesas de las nuevas. Mira, como... ¿Se quedan mirando al panda? No, sillas no. Quiero mesas. Ahí. Vale. Me llevo... Me voy a llevar dos. Ah, no. Vale, me llevo dos. ¿Y qué más me puedo llevar? Tegrado, ¿no? No sé dónde están los tegrados. ¡Hadid mía! ¡Qué destrucción! ¡Hala, venga! Vale. Tegrado. Lo que estoy tardando. Estoy perdiendo dinero. Todavía reformas nunca son... Eh, no es buena idea, ¿eh? Pero claro. No ganas pasta. Te vienes arriba y dices... ¡Hala, venga! Cambiarlo todo. Monitor bueno. Aquí. Bueno, espérate. Monitor bueno. Primero vamos a poner la torre del ordenador en su sitio. Y ahora voy a tener que bajar porque me parece que no he pillado ratón. Me ha traído el tegrado, ¿no? Pero el ratón no. Que cuesta un montón encontrar... Vale, me falta... O me falta... Dos ratones... Y un tegrado. Ponte tú a buscarlo. Mira. Ratón. Vale. Nos faltan dos tegrados. Ahí tenemos uno. Yo había pedido cuatro, ¿no? Ya. Y ahora ya no sé... ¿Dónde vas tú? Ahora ya no sientes lo que he pedido, de verdad. Me llevo esto. Ya, yo que sé, ya volveré. No me pises la silla, hombre. ¿He pedido un tegrado de menos? Como me parece a mí. Ah, hostia. He pedido sillas. Estas son las buenas, ¿no? ¿Ya? ¿Cuántas sillas he pedido? O sea, pues he pedido dos sillas de más, me parece. Ahora... Que me doy cuenta. Porque, claro, no había contado yo con que estas ya tenían sillas de las buenas. Pues vaya. Pues vaya. A ver, espérate. Esa es... Vale, ponen una naranja. Bueno. No pasa nada tampoco. No... No perdemos mucho. Quitamos la silla esta de aquí. Quitamos la pantalla de aquí. Lo que... No sé. Es todo integrado, ¿eh? Ahora no sé cuántos he pedido, la verdad. Sí, ya hay... Ah, vale. No, no, no. Tengo el otro ahí, vale. O sea, me he liado, me he liado. Tengo todos los integrados. Tengo que pedir para... Los de abajo los tienen bien. Está torcido, ¿no? Ponte recto. Es que de verdad podía haber una opción de poner esto recto, ¿eh? Pero no la hay. Monitor... ¿Quién me quiere mostrar un monitor gaming? No tengo un monitor gaming. No me lo puedo creer. Es fácil, ¿no? Sí. Pues nada. A por un monitor gaming. A ver. El monitor... Aquí. Complicar la vida de... De esto, ¿eh? De desmontar cosas. Bueno, podría haber hecho a trozos, pero es que claro. Si tienes que desmontar toda la mesa. Y colgar las cosas otra vez encima, pues vale más la pena ya. Mejorarlo todo de golpe. Y ya está. Vale. De grado bueno. Ahí. Ratón bueno. Y silla buena. Que aquí en este caso es la azul. Y esto me lo llevo para el montón de basura. Vale, pues yo tengo toda la parte de esta. Bueno, me faltan estas sillas, ¿verdad? Vamos a cambiar esta. Y aquí... Esa es azul, naranja. Pues esta va a ser... Naranja y azul. Me quedan un montón de sillas todavía afuera. Esa es que me sobran... Me van a sobrar dos sillas. Que... Me la voy a quedar... Porque... Yo que sé. A lo mejor en el futuro... Quiero poner un ordenador más o algo... O una consola más en algún sitio. Y aquí, por ejemplo, un ordenador más. Igual cabe. Y me puede hacer falta y... Tampoco el otro me va a dar... Una mierda de lo que me ha costado. Entonces... Vale, tengo que cambiar... Tengo que cambiar ahora todo eso. Bueno, ahí solo tengo que cambiar las mesas. En verdad. Que por cierto... Bueno, las mesas y las sillas. A ver... Pedido de masas y las sillas, eh. Bueno, mesas no. Mesas tenemos las justas. Lo que pasa es que tendría que ir a hacerle una visita ya al tío ese. Y quitarme de encima ya... Cosas. Porque... No me cabe nada más ya. Está la mochila llena. Ahí. Sillas. Estas cuatro sillas son... Las que van ahí. Las voy a colocar aquí. Y las... Pongo dentro de la tienda. Porque... Igual llueve. ¿Verdad? Yo sé. Esta es la que me sobra. Una de ellas. Esta también sobra. De momento. Que no quiero decir que no las vayamos a usar. Y una mesa de más. Entonces tengo aquí... Cuatro mesas. Y ya está, ¿no? Hemos vaciado. Madre mía. Es que no veas lo que había. Yo no sé ni cómo podía el tío este disparar. Por cierto, tiene los ojos un poco... Joder. Un poco para allí, ¿eh? Voy a... Vale, esto no. Esto me lo quedo. Voy a poner estas aquí. Y... Esto parece un almacén ya, ¿eh? Esto ya parece un almacén. Vale. Esta me la llevo. Entonces esta la ponemos ahí. Es ahora lo malo de aquí. Es que... Tengo que quitarlo todo. Encima. Lo bueno... Pues me llevo la mesa directamente. Pillamos una de estas. La colocamos. Mira, mira, recto. Qué bien. Aquí está bien puesta. O... O le van a empujar o algo. Que no sé. Vale. Uno puesto. La silla. Silla buena, silla buena. Si no funciona. Vale. Otro ordenador puesto. Pues me salto guapa. Voy a ir a comer... Y... Igual lo dejamos por aquí. Porque me falta colocar todo esto. El... Yo creo que el siguiente día colocaremos todo ya. Bien puesto. No sé para qué cierro la luz, la verdad. Voy a comer que me desmayo. Vale. Me he pasado todo un día entero y... A ver, ¿qué llevo ahí? Todo lo que se puede vender, ¿no? ¿No? Me voy a quitar de encima esto antes de ir a casa. A ver cuánto me da el tío este. Por las mesas... Oh, son mesas de cinco estrellas, ¿eh? Lo que pasa es que no me acaban de gustar. Ya es mejor de... No tienes mesas. A ver. Tío, el poco me da, ¿no? Bueno, me costó a mí y todo. Bueno, la cosa es vacía en la mochila. ¿Cuánto salga? 27.000. Hemos salgado unos 4.000. Joder. ¿Hemos cerrado la persiana? Da igual. No, están los de seguridad ahí. No va a entrar a robar nadie. Sube para arriba, venga. Bueno. Hemos conseguido... Que funcione la sub-R. Que yo ya lo daba por perdido, tío. Yo no sé. Dios. Se ha bugueado. Eh. Hostia, 60%, ¿eh? Ni tan mal. De vera llena. Pues nada. Uy, está de pie. Nos vamos a despedir aquí. El siguiente día terminamos de colocar las cosas. Y miraré a ver qué es eso de la cafetería que puedo comprar en el local de al lado. A ver qué... Empezaremos con eso. A ver si hay que almorgarlo entero o no sé. O hay que hacerle cosas. Y nada. Como siempre, lo dejamos por aquí. Ya sabes, si te ha gustado, le das a like. Si te suscribes, pues ayudas a que el canal siga creciendo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.